Seguimos en las jornadas técnicas de Tu Reforma, en esta ocasión en Santiago. Hemos querido hablar, aprovechando este momento que han tenido, con la firma Agro España y también con José Mosquera, en este caso, conocido por su empresa, por su firma, el outlet. Bueno, antes que nada, Manuel López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Nacho, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Tenemos también a José Mosquera y al delegado de zona de Agro España, Manuel Fernández. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues, Manuel, comentanos primero un poquito, si quieres, un poco la propuesta con la que habéis venido, porque me comentabas que José Mosquera, en este caso, trabaja mucho las reformas rápidas con Coverland. Háblame un poquito de, o establecer si queréis un diálogo en este sentido, del producto, ¿no? Sí, Nacho, muy bien. Pues hemos venido aquí a Santiago para presentar las reformas rápidas con Coverland, las reformas rápidas y, por lo tanto, económicas, y luego hemos querido presentar también el recubrimiento de dióxido de titanio, con los efectos que ya conocemos y hemos presentado en otras ciudades, pero esta vez primero aquí en Santiago, pues bactericida, autolimpiable y descontaminante. Y en este caso, pues, José María, estamos intentando potenciar aquí lo que son las reformas rápidas con Coverland y, bueno, creo que él quiere hacer ahora una campaña en radio donde... ¿Cómo vemos todo esto? ¿Cómo funciona, José María, el tema del Coverland? El Coverland nos está funcionando bien, lo que pasa que, bueno, inicialmente, pues, a veces, digamos, el cliente final interesa al producto, pero se echa a veces un poco para atrás, porque en realidad no hay un profesional que se encuentre que es... Y vosotros lo que estamos haciendo ahora es solucionar ese problema y darle esa tranquilidad al cliente, porque ya no se preocupe usted, le vamos a colocar esa reforma rápida de que vamos a quitar la bañera y no le vamos a poner el gresite ese que se pone por ahí, le vamos a poner todo el interior en Coverland, pero como un profesional cualificado, por favor. La confianza de tener una persona cualificada y, bueno, hacer ese pequeño proyecto diario, que es la venta habitual que hay de cambiar la bañera por el plato de ducha, que es la reforma habitual, y pues ya hacer reformas ya de más calado, como fachadas, ahora hay una obra bastante buena aquí en Santiago que seguramente irá con un suelo en tres metros, bueno, ir poco a poco introduciendo todo esto. ¿Os conocen, perdón, a José María, como el Aude? Recuerda a la gente que nos sigue. El Aude, sí, nosotros tenemos un... ¿Dónde estáis ubicados? Estamos aquí en Santiago, a la vez del aeropuerto, a 150 metros del aeropuerto, y llevamos una política que nos cotisimimos entre la tienda tradicional de baño y el centro comercial. Ni una cosa ni la otra. Hemos procurado coger lo mejor de cada cosa, dar el mejor producto al mejor precio y dar la libertad al cliente que puedas coger. ¿Por qué os piden productos de Grespaña? Porque nosotros hemos apostado en un momento por unos productos. Hemos cogido unos socios, que somos unos partners, y nosotros solo trabajamos con ellos. Si queremos ir de la mano y hacer un proyecto común, no podemos diversificar. Si ahora tenemos que hacer este proyecto, tenemos que ir juntos. Si diversifico con muchos proveedores, no vamos a ninguna parte. Esa es una política que hemos llevado en todos nuestros productos. Por otra parte, Manuel Fernández, delegado de Zona, ¿qué tal has visto el evento? Muy bien, me parece muy interesante, muy bien organizado, y los ponentes en general, pues muy bien. Mucha gente sorprendida, Manuel, con el HTTiles. Desde luego, es algo que sigue sorprendiendo, ¿no? Sí, sí, incluso casi yo diría que demasiado, porque la gente considera que esto es mágica, algo que está trucado, algo de este estilo, y para nada, es lo que suelo decir en las presentaciones. Es tecnología, desgraciadamente no es tecnología española, es tecnología japonesa, pero bueno, refleja que no innovamos mucho en España, pero sí que es verdad que nos da esa garantía, esa seguridad, de que es una cosa que ya está probada en Japón, asentada desde hace ya bastantes años, que bueno, nosotros vamos a introducir aquí. Que la gente se sorprenda o no, como también he dicho, está todo absolutamente certificado de laboratorio y se puede probar. Es un modo en que poco amigo se vaya implantando y que la gente se acostumbre. Pues desde luego, muchas gracias a todos, como decimos, en España una firma referente, he hablado de gris porcelánico de gran formato, fino a espesor, y lo mejor que hemos podido hacer en esta entrevista es desde luego ver que la aplicación es real, que la gente lo pide, y que a través de firmas como el Autet, en este caso de empresas como la que lleva a cabo, José Mosquera, desde luego puede la gente hacer reformas económicas, y sin agobios. Y sin agobios. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale.